Música Muy buenos días a todos y a todas. Me vais a disculpar porque como veis tengo una voz estupenda, la gripe no respeta ni fechas ni momentos, ni absolutamente nada. Siempre es inoportuna, evidentemente. Pero bueno, en este caso además, pues os va a afectar también en buena medida a vosotros porque mi capacidad seguramente esté seriamente afectada por la gripe. Sabéis que nos hemos planteado en Castilla y León un gran reto. Un gran reto, nada fácil. Somos conscientes de que aunque el riesgo cero no existe y nunca va a existir en temas de violencia, nuestro objetivo no puede ser otro que la violencia cero. Tenemos que trabajar y trabajar todos juntos para conseguir erradicar de nuestra sociedad esta gran lacra. Y eso es precisamente en lo que estamos. Eso es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa en este momento. A eso nos llevamos dedicando mucho tiempo. Hay que reconocer que Castilla y León lleva mucho tiempo trabajando contra esta lacra social. Todos los que hoy estamos aquí lo llevamos haciendo. Nuestra ley de violencia de género fue absolutamente pionera en cuestiones fundamentales como el concepto amplio de víctima de violencia, como el concepto amplio propiamente dicho de lo que es la violencia hacia la mujer. Nuestra implicación con la sociedad, la implicación de toda la sociedad en esa erradicación de la violencia. Han sido siempre señas de identidad de Castilla y León. Pero no es menos cierto que a pesar de nuestros esfuerzos, siempre hay que seguir trabajando y hay que evaluar los resultados de las políticas que se ponen en marcha. Yo creo que un gobierno serio es aquel que analiza aquello que está ofreciendo a sus ciudadanos. Y eso es lo que hicimos precisamente en el año 2012. Analizar cómo estaba la situación en un momento en el que había que elaborar nuevos planes, en el que había que desarrollar la ley de violencia de género de Castilla y León. Empezamos el análisis mirando lo más evidente, qué recursos teníamos a disposición de las víctimas. Y vimos que es cierto, los recursos son suficientes, se atiende el 100% de la demanda. No hay una víctima en nuestra comunidad autónoma que no reciba atención. Además, tenemos centros suficientes. No están ocupados al 100% las plazas que tenemos en nuestros centros. Incluso las valoraciones que nos hacen en comparativas a nivel nacional señalan que somos la segunda comunidad autónoma, la tercera comunidad autónoma, con más recursos a disposición de las víctimas, con una ratio de 3,72 plazas por cada mujer, mientras que la media nacional es bastante menor. Casi duplicamos la cobertura en Castilla y León. Sin embargo, cuando vemos los datos de las víctimas, cuando vemos y comparamos con los datos de las denuncias, vemos que a pesar de tener esos recursos y a pesar de que hay un sistema muy desarrollado después de la denuncia y muy protocolizado, el 25%, menos del 25% de las mujeres que habían denunciado su situación de maltrato, habían solicitado ayuda al sistema de protección, al sistema público de protección. Es decir, hay muchas mujeres que han denunciado, pero no se han acercado a los servicios y a los recursos que ponemos a su disposición. Pero es que, además, solo el 33% de las víctimas mortales habían interpuesto denuncia. Algo habrá que hacer con la parte previa de la denuncia si hay víctimas mortales que no han llegado a esa fase que tenemos más protocolizada. Y, además, hay un alto porcentaje de mujeres víctimas muy reacias a presentar la denuncia. Lógicamente, no nos podemos detener y decir, tenemos recursos suficientes, atendemos todas las que vienen, bueno, podríamos haberlo hecho. Y es un sistema que funciona, y lo quiero decir bien alto, es el modelo que tiene todo el país y prácticamente toda Europa. Modelo de atención muy razonable que está funcionando, pero que sabemos que hay víctimas que, por el motivo que sea, no se están acercando a los recursos que podemos poner a su disposición. Y es cierto también que el número de víctimas ha descendido, pero es que una sola víctima es suficiente como para ponernos en alerta. Ha descendido considerablemente. Todo esto nos llevó a trabajar, a analizar y profundizar más todavía en la forma en la que estábamos trabajando. Y a esto se sumó un estudio que realmente también nos alertó. Un estudio sobre la percepción que tenían los jóvenes en materia de igualdad. Un estudio que, elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, nos alertaba de un incremento de la mentalidad sexista, un incremento de la asociación entre el concepto de desigualdad y las actuaciones violentas. Con datos tan escalofriantes como el que consideran el 44,22% de los chicos, está bien salir con muchas chicas, pero no pasa lo mismo cuando es la chica la que sale con muchos chicos. La percepción es muy diferente. El triple de chicos que de chicas justifica la violencia como medio para resolver conflictos. Esto no se puede consentir. Tenemos que abordar de algún modo este concepto de igualdad después de todo lo que se ha trabajado en materia de igualdad que ha sido mucho en este país y en esta comunidad autónoma. La percepción que tienen nuestros jóvenes no es ni de lejos la que cabía esperar ni la que ninguno de nosotros desearíamos que tuvieran nuestros jóvenes. El 23,5% de los chicos dice que está bastante o muy de acuerdo con la justificación de agredir a alguien que te ha quitado lo que es tuyo. Creo que la situación y la percepción de nuestros jóvenes tanto en el ámbito educativo como en el ámbito universitario con estos datos encima de la mesa requerían e incitaban cuando menos a la reflexión. Y además con nuevos mecanismos de control. Estamos hablando de que más del 25% de las chicas declaran que en algún momento les han controlado el móvil. Lógicamente hace unos años estos sistemas no existían. Era difícil este tipo de controles. Con lo cual tenemos que avanzar. Estamos ante una situación en la que a pesar de haber hecho las cosas bien de tener un sistema muy desarrollado insisto que está funcionando y que tiene el mismo modelo de trabajo que hay a nivel nacional y a nivel europeo debemos hacer una reflexión. Planteamos llegar todavía más a los jóvenes impulsando medidas preventivas. Una vez hechos estos análisis se vieron varias necesidades de forma más o menos inmediata. la necesidad de impulsar medidas preventivas y reforzar la normalización del concepto de igualdad entre los jóvenes. La de incrementar la confianza de las mujeres para que se acerquen al sistema público de protección, al sistema que se ofrece desde las entidades, desde las asociaciones, desde las corporaciones locales, desde la Junta de Castilla y León, desde los sistemas de seguridad. Posiblemente incluso eso requiera un cambio conceptual, el retomar el concepto de violencia por un lado y de igualdad por el otro. Posiblemente tengamos que trabajar en una visión más integrada de las necesidades que tienen las mujeres. Estamos poniendo recursos a disposición pero habría que analizar más en profundidad qué recursos y cómo los estamos poniendo a su disposición. Y lógicamente identificar a las víctimas. Conocemos las que se acercan a nuestro sistema, las que se acercan al sistema judicial, las que se acercan al sistema policial. Las asociaciones también aportan información pero no teníamos un conjunto, algo que nos permitiera saber si están todas las que son y si son todas las que están. Queremos llegar a todas y cada una de las víctimas incluso si hay que apoyar en esta actuación proactiva. Necesitamos flexibilizar los recursos por algún motivo no acuden a todas las posibilidades que se estaban ofreciendo de apoyo jurídico y apoyo psicológico de atención en centros. Quizá una de las cuestiones es el avanzar en esa autonomía en que una vez que den el paso de abandonar al agresor muy duro sin ninguna duda tengan una garantía de que van a retomar una vida digna de que van a poder volver a vivir de modo autónomo. Necesitamos compartir información de forma segura estamos ante un tema extremadamente complicado hay que actuar con muchísima prudencia con muchísima humildad y sobre todo con muchísimo respeto hacia las víctimas. La información tiene que fluir pero siempre de un modo absolutamente seguro con todas las garantías y como la víctima quiera y desea. Y por supuesto fortalecer las relaciones entre los agentes y los recursos. Analizamos todos los agentes que forman parte del sistema quienes hacemos algo en algún momento para atender a las víctimas y vimos que efectivamente hay multiplicidad de entidades de agentes de personas que estamos todos trabajando para ayudarlas desde el tercer sector desde el ámbito asociativo desde las corporaciones locales las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado policía guardia civil policías locales lógicamente ayuntamientos muchos ciudadanos también aportando son agentes desde luego desde el ámbito de la administración todas las áreas que tenemos alguna competencia los colegios profesionales jueces fiscales todos y cada uno actuando de la mejor manera para intentar atender de la mejor forma posible a las víctimas además de multitud de agentes multitud de recursos lo decíamos antes se ponen recursos a disposición habrá que poner insistir más en unos o en otros pero los recursos estaban ahí están funcionando varios teléfonos de información casas de acogida centros de emergencia servicios de traducción las empresas con ese apoyo que siempre han prestado servicios de asesoramiento jurídico y asesoramiento psicológico programas de intervención familiar prestaciones sociales múltiples recursos a disposición de las víctimas que podían a los que ellas podían acudir pero lógicamente si habíamos analizado las necesidades si hemos analizado los agentes que forman parte de este sistema si sabemos los recursos y los estudiamos que tenemos a disposición pero la respuesta no es el resultado no es el que ninguno deseamos si hay víctimas que no están acudiendo a nuestro sistema tenemos que saber por qué tenemos que ser capaces de llegar de modo proactivo a todas y cada una de las mujeres que puedan estar sufriendo esta lacra de alguna forma empezamos tomando medidas más o menos inmediatas cuestiones que se podían resolver de una forma más o menos rápida ante esa necesidad de impulsar medidas preventivas y reforzar la normalización del concepto de igualdad entre jóvenes apostamos por trabajar de una forma coordinada inmediatamente tanto con educación y yo agradezco al director general que luego además va a participar en la mesa y nos acompaña las medidas muy importantes desde el primer momento desde el ámbito de la atención primaria medidas muy importantes con las universidades que también estarán presentes y que desde el primer momento se han sumado al programa y una cuestión muy importante si estamos hablando de que el concepto de igualdad y de violencia no es lo que nosotros pretendemos entre los jóvenes quienes mejor saben cómo llegar a los jóvenes son los propios jóvenes Roberto presidente del consejo de la juventud va a estar también en la mesa nos están ayudando muchísimo muchísimo el consejo de la juventud empezamos a tomar medidas inmediatas formación talleres en los campamentos de verano talleres en el programa conciliamos medidas que se podían adoptar de una forma más o menos rápida para empezar a trabajar una campaña en twitter en facebook mensajes muy directos que nos ayudaron a elaborar necesitamos incrementar la confianza de las mujeres en el sistema público de atención eso es fundamental que se acerquen que sepan que se les puede ayudar lanzar ese mensaje de que de la forma más discreta posible casi invisible como ellas decidan van a poder tener un acompañamiento permanente no un recurso otro u otro que también sino una persona de confianza que sea su interlocutor único y maneje toda la información todos los recursos a su disposición y fundamentalmente como digo que sea prácticamente invisible a los ojos ajenos pero firme y de confianza absoluta para la víctima incluso planteamos ante esa necesidad visible de cambio conceptual y avanzamos directamente y nuestro plan nuestros planes que debían haber ido de modo independiente lo hicieron de forma conjunta nos ayudasteis los técnicos de varias corporaciones locales y de varias asociaciones a elaborarlos el primer plan de igualdad y violencia de género un plan en el que se plantea en primer lugar el concepto de violencia de género como máxima expresión de la desigualdad me vais a perdonar pero siéntese no se quede de pie porque hay sitios vacíos siéntese pase para aquí adelante hay sitios aquí delante no hay gente de pie perdona os decía que elaboramos el primer plan contra en el que igualdad y violencia van unidos sin ninguna duda si somos capaces de erradicar ese concepto de desigualdad seremos capaces de resolver en buena medida los problemas de violencia una visión integradora de las necesidades de las víctimas planteamos incluso un cambio de estructura en la consejería para avanzar hacia esa integración con los servicios sociales a que las prestaciones a las víctimas actúen de forma especializada pero no independiente sino integrada con toda la estructura de protección social para llegar a todo el territorio de nuestra comunidad autónoma el catálogo de servicios sociales ya recoge todas las prestaciones a las que pueden tener derecho las víctimas y a las que pueden acceder de modo absolutamente flexible hablamos también de flexibilizar los programas no sabíamos por qué no se utilizaba el recurso al 100% flexibilizamos los programas de apoyo jurídico y psicológico inmediatamente y tengo que dar las gracias al colegio de psicólogos que automáticamente puso a disposición recursos para llegar a todo el territorio a las corporaciones locales que han puesto espacios a disposición para que los psicólogos vayan allí donde cómo y cuándo desean las víctimas recibir el apoyo psicológico y a Curroja que ha empezado a implantar el modelo de apoyo jurídico información jurídica prácticamente a la carta donde las víctimas lo desean necesitábamos mecanismos de garantía de autonomía pensábamos que podía ser uno de los motivos de no dar el paso el hecho de que la actuación terminaba en la casa de acogida incorporamos medidas de flexibilización de la renta de ciudadanía para que lo tuvieran inmediatamente viviendas a las que pudieran acceder incluso hablándonos con las empresas para que priorizaran el acceso al empleo a estas mujeres todos y cada uno de los agentes plantearon la necesidad de compartir información y nos atrevimos a presentar el proyecto de atención integrada a los fondos noruegos fue un poco osado es cierto pero resulta que recibimos el 17% del total de la financiación para crear la base de datos el proyecto Paula en el que se va a sustentar todo el sistema de información de las víctimas y lo que era claramente una necesidad era la de coordinar recursos coordinar agentes y coordinar entre sí los recursos y los agentes estaba claro que simplemente con medidas aisladas no íbamos a conseguir el objetivo de una atención integral a las víctimas y nos planteamos lógicamente abordar de forma conjunta la redefinición del modelo modelo en el que apostamos por el trabajo en red tenemos experiencia en otras áreas en la comunidad autónoma de trabajar en red el área de exclusión social el área de protección y está dando buenos resultados estamos coordinados absolutamente todos los que podemos ayudar a las personas y a las familias que más lo necesitan empezamos un cambio de modelo una redefinición no un cambio porque los recursos estaban ya ahí la atención sigue manteniéndose con criterios de calidad pero sí una redefinición de este modelo que esperemos y queremos que dé mejores respuestas y sea más acorde estamos a principios del año 2014 y empezamos las visitas las reuniones con el Ministerio del Interior con el Consejo General del Poder Judicial con ayuntamientos con universidades en todos y cada uno de los ámbitos con el Ministerio Fiscal con jueces absolutamente con todas las asociaciones que formáis parte del funcionamiento y de la atención a las víctimas y con todas las corporaciones locales tengo que decir que absolutamente nadie absolutamente nadie se apartó de trabajar y ha sido un trabajo duro de muchos meses se apartó de trabajar para intentar mejorar el sistema de atención a las víctimas puedo asegurar que es muy de agradecer que la primera reunión que tuvimos con todas las corporaciones locales diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la medida fue absolutamente bien recibida la reunión que tuvimos con todas las asociaciones y entidades exactamente igual todos queríamos mejorar queremos mejorar la atención a las víctimas todos estamos dispuestos a dar un paso hacia adelante para coordinarnos y garantizar esa respuesta adecuada a cada persona fruto de todo este trabajo ha sido ya la materialización de los primeros instrumentos de colaboración estamos ante un tema muy serio que requiere de unos mecanismos de seguridad muy elevados y que incluso para intercambiar información requería de instrumentos jurídicos con carácter previo en julio de 2014 fuimos la primera comunidad autónoma en firmar el convenio con el ministerio del interior la ayuda de la delegación del gobierno ha sido imprescindible sin ninguna duda se firmó y fuimos como digo la primera comunidad autónoma en adherirnos al convenio biogen en poder intercambiar información con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado absolutamente fundamental si queremos avanzar en octubre de 2014 se firmó el convenio con la federación regional de municipios y provincias con dos objetivos el primero reforzar el contenido y la actividad y llevar a este modelo de intercambio de información a los ayuntamientos que cuentan con policía local y que ya estaban adheridos de algún modo a la actividad contra la violencia se reforzaron los compromisos de la red de municipios sin violencia en nuestra comunidad autónoma incorporando medidas importantes sencillas en muchos casos pero tan importantes como la que comentaba antes el que un psicólogo se pueda desplazar a cualquier pueblo para atender a una víctima posiblemente no será el suyo será donde ella decida porque el ayuntamiento le cede un espacio cuestiones que no son costosas pero son absolutamente imprescindibles para garantizar esa flexibilidad en la atención en octubre de 2014 firmamos el convenio con el Consejo General del Poder Judicial también fuimos la primera comunidad autónoma y el presidente del consejo nos pidió la posibilidad de ofrecer ese convenio a otras comunidades autónomas desde luego no hay ningún inconveniente para nada más bien todo lo contrario en noviembre de 2014 firmamos con el Ministerio Fiscal yo le quiero agradecer también al fiscal de nuestra comunidad autónoma que desde el primer momento se ha puesto a disposición del sistema en noviembre también firmamos con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que la información que tenga el sistema se pueda compartir y ser vista tanto por el Ministerio Fiscal como por los jueces en nuestra comunidad autónoma a la hora de tomar decisiones sin ninguna duda les aportará un valor añadido importante y en diciembre se ha reforzado el convenio con todas las universidades de nuestra comunidad autónoma en materia de investigación en materia de análisis y en materia de aportación a lo que puedan ser los estudios en materia de violencia de género en paralelo a toda esta firma de convenios y a estos mecanismos que nos van a permitir desarrollar el modelo se crearon grupos de trabajo estamos en el mes de junio cuando se constituyen cuatro grupos de trabajo el último se constituyó un poco después cinco grupos de trabajo a los que no puedo por más que agradecer el trabajo intenso el verano estaba por medio pero no se ha dejado de trabajar tampoco durante los meses de verano más de 60 personas 60 expertos absolutamente volcados en el trabajo del diseño del nuevo modelo integrado de atención a las víctimas de violencia ese era el objetivo definir cuál es la mejor forma de atender a las víctimas lograr una atención integral a cada una de las personas que lo puedan necesitar cinco grupos uno el primero de ellos orientado a la información y sensibilización sobre la violencia de género un segundo grupo que estudiaba las necesidades de las víctimas en función de los niveles de riesgo pensando que hay determinadas condiciones de vulnerabilidad un tercer grupo que ha definido el modelo de intervención de detección de valoración del plan de caso y de seguimiento un cuarto grupo que ha avanzado en cómo se debe trabajar en red cuál debe ser el protocolo de trabajo en red y un quinto grupo que avanzó en la violencia de género en el ámbito laboral estamos hablando como digo de más de 60 profesionales expertos en nuestra comunidad autónoma tanto de la administración general del estado como de la junta de castilla y león y de corporaciones locales del ámbito de la sanidad de la educación de los servicios sociales del ámbito de la justicia como hemos visto jueces fiscales consejo general del ámbito de la protección policía local policía nacional y guardia civil del tercer sector de todo el tercer sector lógicamente del área de mujer específicamente del ámbito de la juventud pero también por su especial vulnerabilidad del ámbito de la discapacidad para abordar problemáticas de mujeres que puedan tener además alguna discapacidad asociada del ámbito de la exclusión del ámbito de las drogas del ámbito del alcohol todas las asociaciones han estado trabajando de algún modo en estos grupos y los agentes sociales muy importante en nuestra comunidad autónoma el nivel de coordinación y colaboración que hay siempre con el diálogo social el grupo de violencia de género en el ámbito laboral lo llevamos al ámbito del diálogo social representantes de comisiones de UGT y de CECAL en el ámbito empresarial en este marco de trabajo después de seis meses de duro esfuerzo voy a resumir los objetivos que han resultado comunes de los grupos porque las mesas que vienen a continuación será en las que se exponga perfectamente el detalle de las conclusiones de estos grupos objetivos comunes tengo que decir que las conclusiones están colgadas en la página web de la Junta de Castilla y León el primero era abordar con éxito la problemática de la violencia de género en nuestra comunidad autónoma intensificando la colaboración entre todas las administraciones y entidades sin ánimo de lucro lo que habíamos visto como necesidad desde el principio analizando los agentes y analizando los recursos fue una de las conclusiones comunes a todos los grupos de trabajo intensificar la colaboración en el área de sensibilización lo que se veía era que había que reforzar las actuaciones de carácter preventivo y actuar de modo proactivo intentar generar esa confianza en las víctimas se vio que había áreas concretas colectivos específicos a los que había que llegar que tenían una problemática específica y que había que llegar con diferentes medios para esa sensibilización y prevención como era el ámbito de la juventud y ahí las medidas que se adoptaron con carácter inmediato con el Consejo de la Juventud abriendo las puertas a las redes sociales a todo lo que eran las medidas preventivas que hasta este momento pues no se estaban utilizando este tipo de sistemas poner especial énfasis en la difusión en la prevención y en esa sensibilización en las mujeres del ámbito rural sobre todo mujeres mayores y en el ámbito rural y ahí los medios de comunicación y fundamentalmente la televisión el director de nuestra televisión regional formará parte también de la primera mesa es muy importante en este área el ámbito de la imagen yo quiero agradecer a Eduardo especialmente el trabajo que viene desarrollando permanentemente para difundir las ayudas que se pueden prestar a quienes más lo pueden necesitar y sobre todo incidir con carácter estable y normalizado en el ámbito educativo sin ninguna duda el director general después nos dirá cuáles han sido las medidas específicas que incluso ya han puesto en marcha desde el sistema educativo otro de los objetivos comunes a los grupos ha sido el compartir los datos la necesidad de compartir esa información pero hay que hacerlo de forma muy segura salvaguardando siempre la lógica privacidad que cada quien acceda a aquello que tiene que acceder pero de forma segura y con garantías para la víctima por eso se creó el primer registro unificado un registro en el que en principio figura la información y los expedientes de las víctimas que se han acercado a los recursos de la Junta de Castilla y León por eso la firma de estos convenios que he mencionado anteriormente para poder intercambiar información de forma segura y para tener las garantías jurídicas que necesite este intercambio de información reforzar la formación de los profesionales sin ninguna duda hay que avanzar en la formación específica no sólo del contenido y de las necesidades de las víctimas sino también en la nueva forma de trabajar abriremos ya un abanico de información y formación a todos los sectores y a todos los profesionales que trabajan en este ámbito se ha empezado ya lógicamente a hacer esta formación pero hay que a partir de este momento en que se pone en marcha el modelo habrá que insistir todavía más en la nueva forma de trabajar y de coordinar informaciones la necesidad de unificar estándares herramientas y protocolos de actuación lógicamente si vamos a trabajar todos en red tenemos que tener instrumentos comunes de trabajo instrumentos comunes que pueden llegar a ser tan serios como el instrumento de valoración el ministerio del interior tiene un instrumento de valoración en permanente actualización y en permanente mejora que es el que al que nos adherimos al suscribir este convenio con el ministerio del interior lógicamente además con este modelo a esa información esa valoración biogen que tiene ya el ministerio del interior y que nos hemos adherido y que será la que hagamos y que asumamos como no puede ser de otro modo se añadirá la valoración social información desde luego muy importante que puede aportar muchísimo a todos los profesionales que la compartan definición del contenido de lo que tiene que ser el plan de caso cada uno de los documentos que tienen que completar y compartirse en el plan de caso la historia social de la víctima conformada por los elementos y por los documentos que consten en cualesquiera de los recursos que la hayan atendido de modo que ese profesional de referencia tenga toda la información a su disposición y el planteamiento arriesgado y novedoso valiente pero ineludible de elaborar un plan de seguridad y autonomía en eso es en lo que nos tenemos que nos tenemos que dedicar tenemos que insistir y tenemos que trabajar establecer procesos de trabajo compartidos sabemos que tenemos que compartir información tenemos los instrumentos jurídicos hay que diseñar el procedimiento hay que saber cuáles son los modelos estándar y a partir de ahí diseñar los flujos de trabajo saber qué tiene que hacer quién en cada uno de los momentos todos tenemos un papel fundamental pero no todos tenemos que hacer lo mismo y al mismo tiempo vamos a trabajar en un proceso vamos a trabajar en red queremos trabajar antes durante y después de la denuncia cada uno tendremos nuestra función y en eso nos especializaremos ese es el proceso de trabajo en red y ofrecer atención personalizada e individualizada a cada víctima una conclusión muy importante de los grupos de trabajo es que no hay que trabajar por colectivos no hay que desarrollar un sistema diferente para atender a una mujer víctima que porque tenga discapacidad de una mujer víctima porque esté en situación de exclusión social sí que hay que poner a su disposición recursos diferentes pero es una persona individual y con toda su problemática tiene que tener su propio programa individualizado de atención estamos hablando de atención individualizada de programas integrado de atención por lo tanto a cada mujer se le atenderá con todos los recursos que el sistema pueda poner a su disposición pero no vamos a hablar de colectivos independientes esa es una de las conclusiones fundamentales de los grupos de trabajo habrá un profesional de referencia que valore su situación y que con todos los instrumentos que tenga a disposición elaborará el plan de intervención sin ninguna duda el proyecto de intercambio de información aquí será fundamental y la otra conclusión la última conclusión fue la de avanzar hacia la autonomía de la víctima el activar la posibilidad de que pueda volver a su vida autónoma que pueda volver a un trabajo que pueda tener ayudas suficientes como para vivir de modo independiente con estos resultados de los grupos de trabajo y en paralelo se analizaron también otros sistemas a nivel nacional y sistemas a nivel internacional vimos un sistema que tiene resultados ya tiene análisis de resultados y los resultados son bastante positivos hemos copiado hay que decirlo determinadas cuestiones de este modelo del modelo MARAC aprobado en el Reino Unido como es el concepto de comisiones de seguridad que luego se desarrollarán pero sobre todo lo que se ha visto después de los grupos de trabajo después del análisis de las necesidades y del análisis de todos los modelos es que hay que trabajar en un programa integrado que aborde cuatro fases la sensibilización y prevención a toda la población la detección la atención y la autonomía de la víctima con este esquema empezamos a trabajar distribuyendo los agentes distribuyendo los recursos y ubicando el profesional de referencia viendo qué tiene que hacer quién qué en cada uno de los momentos cada uno tenemos posibilidades de hacer y de actuar conforme a las necesidades que pueda tener la víctima siempre valorando su situación de modo integral el esquema queda ordenado en un programa integrado de intervención en el que todos y cada uno de los agentes va a saber qué tiene que hacer en qué momento y cómo lo debe hacer y lo hará del mismo modo que lo haremos todos los demás en cualquier rincón de nuestra comunidad autónoma de modo que la atención a la víctima va a ser similar ante la misma situación y diferente cuando la situación sea diferente siempre ajustada a la necesidad de cada víctima los recursos no sólo para la detección sino para la atención y también para la autonomía y a lo largo del procedimiento a lo largo de este programa integrado de atención la figura del profesional de referencia como figura clave que formará parte de las comisiones que se requieran para elaborar ese plan de seguridad y autonomía que tendrá a su disposición todos los recursos y que traslade a la víctima esa seguridad y esa confianza que en este momento pensamos que están necesitando para acercarse a nuestros sistemas con un enfoque absolutamente proactivo que nos permite incluso sacar a las víctimas de sus casas que sepan que pueden con una llamada de teléfono tener acceso a todos los recursos y con algo muy importante mantener en todo momento el seguimiento de las necesidades de la víctima no hay un antes y un después hay una situación a través de la cual hay que acompañar de modo profesional y de modo discreto e ir haciendo evaluaciones adecuando los recursos a las nuevas necesidades a las nuevas situaciones y evaluando en cada momento los resultados de las actuaciones que hayamos emprendido a nivel técnico es el flujo de trabajo como veis el proceso está diseñado el procedimiento está absolutamente ya establecido y a partir de este momento lo que nos toca es empezar a desarrollarlo y a cambiar nuestra forma habitual de trabajar creo que esto es quizá el máximo exponente de la generosidad de todos los que hoy estáis aquí el que estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de trabajar a sacrificar en cierto modo lo que venimos haciendo de modo autónomo para contribuir a la mejora de la atención a las víctimas en Castilla y León de modo que a partir de este momento será un profesional de referencia el que apoye diseñe y elabore ese plan de intervención el que acompañe a la víctima en todo el procedimiento todos los recursos que son los que figuran dentro de esa bola estarán a su disposición y todos nosotros que somos los agentes que estamos alrededor debemos organizarnos para que la víctima tenga una única respuesta no le debemos trasladar quien gestiona un recurso tenemos que tener la garantía de que el recurso existe y está a su disposición cuando ella lo necesite de modo que a los recursos que ya existían y a los nuevos que hemos añadido se añade esa coordinación fundamental que estamos estableciendo ya con ese protocolo y ese proceso de atención entre todos los agentes y la automatización necesaria del sistema en ese registro unificado estamos ante un un tema de especial relevancia en cuanto a la detección como decíamos antes por eso debemos multiplicar todos los accesos pero sea la puerta a la que se acerque la víctima todos debemos derivarla a ese profesional de referencia debe recibir una respuesta única y tener la garantía de que habrá un acompañamiento absolutamente permanente y que dé respuesta a sus necesidades este es el modelo en el que queremos empezar a trabajar somos plenamente conscientes como no puede ser de otro modo lo decía al principio de que el riesgo cero no existe pero el objetivo no puede ser más que conseguir la violencia cero en nuestra comunidad autónoma sabemos que no es fácil de alcanzar no nos engañemos se trata de un tema tremendamente sensible en el que hay que extremar la prudencia la modestia la humildad la sensibilidad y la sensatez pero sobre todo tenemos que extremar el respeto hacia la decisión de la víctima tenemos que poner a su disposición todos los instrumentos pero sin invadir su capacidad de decisión es cierto que no es fácil pero estoy segura que el tesón que tenemos nos va a permitir no decaer y seguir avanzando aunque ocurran hechos insólitos y descalofriantes que muchas veces nos hacen dudar de nuestras propias capacidades las mesas que se van a desarrollar a continuación darán fe del análisis profundo que se ha hecho del sistema análisis que se ha hecho desde la prudencia y la modestia como decía antes desde la sensatez y el sosiego que se requiere para temas de esta envergadura pero también desde la necesidad que surge de la impotencia cada vez que conocemos hechos irreparables y además de conocer estos hechos escuchamos cosas como bueno pues esto ya se veía venir o ya sabía yo que esto tenía que pasar esto no puede ser no podemos permanecer impasibles ante estas cuestiones la sociedad de Castilla y León no puede ni debe ni quiere me atrevería a decir mirar para otro lado lo ha demostrado cada vez que sucede una atrocidad todos los que hoy estamos aquí debemos estamos obligados a poner los medios que estén a nuestro alcance para evitarlo no es fácil aunque multipliquemos las puertas de entrada y detección como he dicho cada uno de nosotros podemos ser una puerta de entrada y de detección ante una situación de violencia todos podemos ayudar y tenemos que hacer funcionar este modelo de forma proactiva salir a buscar a las víctimas a sus casas como decía antes poner la ayuda a su alcance facilitarles la cita previa y el apoyo donde cuando y como ellas quieran antes durante y después de la denuncia y así lo vamos a hacer esta es la base de nuestro modelo debemos asegurarnos de que estén acompañadas en todo el proceso que no se sientan ni perdidas ni solas que no se sientan solas en ningún momento del procedimiento conseguir que confíen en el sistema de responsabilidad pública que conformamos todos los que hoy estamos aquí de un modo u otro y que formamos parte de esta gran red que en este momento estamos constituyendo en nuestra comunidad autónoma con esa misma modestia y esa misma prudencia hoy estamos sentando las bases de este nuevo modelo sobre el consenso que se ha alcanzado pero también sobre la experiencia de quienes habéis trabajado para diseñarlo en este momento arrancamos esta nueva forma de trabajar en red para atender a las víctimas con la seguridad y la tranquilidad que requiere el abordaje de estos temas pero también sabiendo que no es un objetivo fácil ni inmediato habrá cuestiones que se aborden con carácter inmediato luego el presidente mencionará varias de ellas y otras que requieran más tiempo más profundidad y cambios a lo largo del procedimiento y a lo largo del tiempo no hay ningún problema siempre para mejorar siempre en continua mejora y evaluación este es el gran reto yo creo que es una gran oportunidad para nuestra comunidad autónoma para las víctimas de nuestra comunidad autónoma y es un compromiso ineludible estoy segura de que entre todos haremos que lo que hoy es un objetivo la violencia cero se convierta en una realidad en nuestra comunidad autónoma más pronto que tarde muchísimas gracias